Sí, qué tal, muy buenos días. Ya estamos trabajando en la organización, lo que va a ser el operativo de Semana Santa, donde el municipio de San Salvador de Jujuy dispuso un lugar, que va a ser el Complejo Cultural General Belgrano, ex vieja estación, para desarrollarse la Feria de Pascuas. ¿Qué es? En la misma se va a desarrollar los días 17, 18 y 19 de abril, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, el horario corrido, donde se van a comercializar productos como, por ejemplo, choclos, choclos del norte, choclos de la zona de ramal, se van a comercializar quesos de cabra, todo lo que es verduras, y los productos dulces que son roscas y huevos de pascua. Así que convocamos a todos los emprendedores de dulces, que comercializan, acostumbran a comercializar huevos de pascua y roscas, como así también a productores del interior de la provincia, que en estas épocas se vende todo lo que es choclos y quesos en sus diferentes variedades. El municipio acostumbra a este tipo de fecha, de disponer un lugar para descongestionar todo lo que es la comercialización en la vía pública. Recordemos que va a estar totalmente prohibido la venta de este tipo de producto, en la zona principalmente del terminal y microcentro. Es por esto que invitamos a todos los que quieran y acostumbran a hacerlo en estas épocas, que se dirijan al complejo general de grano de vieja estación. Pueden inscribirse en el centro de monitoreo comercial de 8 a la mañana a 13 horas y de 17 a 21 horas. ¿A partir de cuándo? A partir del lunes pasado empezamos a inscribir, así que está totalmente abierta la inscripción hasta el mismo día del desarrollo de la feria. Nosotros, por ejemplo, en lo que fue la última feria de ofrendas, tuvimos más de 300 estados en la vieja estación. Así que ahora esperamos una cantidad importante, hay mucha gente que ya está consultando y queremos invitar a todos los vecinos, todos los ciudadanos de Capital, a que puedan acercarse al complejo general de grano para comercializar estos productos, que muchos lo ven como una alternativa más paliativa a lo que es el ingreso económico familiar. ¡Gracias!